Sí, yo tengo la hora de notar Muchas gracias Por ahora hay que hablar Con certeza, preguntas, ¿no es cierto? Así que por favor, está el momento para las preguntas No, bueno, te paro No, 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 no ¿Vale a hablar con Marta? ¿Yo? Sí No, no, no Yo tengo una pregunta que no es pregaza Por haberme expuesto No llegaste Bueno, si fue en peligro no te llegas, no recuerdo Encima, llegaste primero, tú te y último has llegado No, esto es una inquietud mía Sincera Por alguna discusión que se está dando ¿Cuál es el impacto real que están teniendo las neurociencias en esas disciplinas? Bueno, particularmente en educación Porque una cosa que los escépticos remarcan es que en realidad Por ejemplo, los estudios que nombrábamos del efecto sorpresa En realidad no tienen nada de neurociencia Son experimentos clásicos de psicología, digamos O el efecto de las caras Por eso dije que no era de nada El efecto de las caras de la parte izquierda también son resultados que se conoce en hace décadas Y la neurociencia hasta ahora, bueno, un poco viene a confirmar ciertas cosas que se ha habido En realidad, si crees vos que hay resultados Si la neurociencia está aportando resultados imprevistos, digamos, que eso sería interesante Si desde la neurociencia se están haciendo predicciones sobre conductas O sobre modos de aprendizaje o formas de enseñar De los cuales no nos imaginábamos antes de saber lo que sabemos ahora del cerebro Y no tanto confirmar un montón de experimentos que se han replicado En un montón de sistemas Claro Sí, se lo mismo Estos experimentos, por ejemplo, los que veíamos ahí en las imágenes Como decís Inclusive el experimento del Fabricio Balani Él lo hace en rastón también a esto mismo El estrategia de la monedad y todo lo que me da, me lo ves Y lo que puedo ver, en lo que va a decir Es un efecto confirmatorio de cosas que ya se sabían antes Pero lo bueno es que se está tomando, por ejemplo, cosas nuevas Como por ejemplo la epigenética Que es algo que, en la terapia, es súper nuevo Pero no tiene mucho más de 10 años el término epigenética Entonces, que la cultura y las cosas que pasan en la vida tengan alguna relevancia No solamente a nivel sociológico, sino también biológico Es decir, que impriman huellas Impriman la expresión o la no expresión Repriman algunos genes o promoran la expresión de otros Está dándonos pautas de ciertas cosas que, por ejemplo, antes ni las imaginábamos Hay un experimento que está bien Son todos enrogadores, la mayoría de los experimentos que se hacen Hay un montón también de hecho Y que, de hecho, sabrán mucho de eso Pero, por ejemplo, había ciertas diferencias sexuales Que se encontraban en el comportamiento de la madre Es decir, la madre provee mayor cuidado, por decirlo de alguna manera Sus ratoncitos machos que al genio Porque hace un tipo de aseo anogenital Que es el anogenital de los machos Y lo hace más frecuentemente con los machos con las hembras Esto se ha visto que cuando le rompían el olfato de alguna manera a la madre Porque es el olfato lo que hace que laman más a los machos que a las hembras Cuando eliminaban el olfato a las hembras, a las madres Lamían de igual manera a los machos y a las hembras Y estos machos después tenían ciertas deficiencias en la respuesta al estrés Cuando eran adultos Bueno, después se vio de que estas deficiencias al estrés Se debían, por ejemplo, a que los receptores de glucocorticoides No se estaban expresando de la misma manera Cuando la madre le ofrecía esta estimulación anogenital Que cuando sí lo hacía Entonces, y eso es un mecanismo artigénico Que tiene que ver con una relación social O una relación entre padres, si se puede decir La relación madre-hijo Creo que igual estamos como medio a la puerta De un montón de cosas nuevas que se están viendo todos los días Y yo creo que sí, que la neurociencia va a hacer muchos más aportes Más allá de lo que voy a decir que son confirmatorios De cosas que se sabían antes y no se sabían porque quizá Y que ahora estamos contando las alias del cerebro En las cuales están participando O los mecanismos cerebrales que están participando En la física tenemos muchos ejemplos de su naturaleza Que son muy viejos Y no tienen nada que ver con la neurociencia Conocíamos el movimiento de los planetas Pero no sabíamos nada sobre sus leyes O sea, probablemente se avance un montón ¿Más preguntas? Dale La primera La primera es Si es cierto que los chicos que se les dejan dormir hasta las nueve, diez de la mañana Tienen más disponibilidad en el colecto para aprender Vos sabés que no lo sé Pero sí sé que tenemos Hay personas que son vespertinas Y personas que son maturquinas Es decir, normalmente Hay ciertas personas que están más activas Mentalmente o incluso físicamente En ciertos morales que otros De hecho, Diego Bolombe En su página del laboratorio de la Universidad de Quilmes Uno puede hacer un test Para ver si uno es una persona vespertina O una persona más rutina Entonces, para mí, sí, no sé en particular Ni lo que vos me preguntás Si los chicos los dejás dormir más Quizás tengan mayor productividad O quizás sí, puede ser Pero yo sé que persona a persona varía esto Algunos son vespertinos Otros son maturquinos Capaz que a mí me conviene dormir hasta las doce de mediodía E ir a trabajar a las dos de la tarde Está bien, la hora de estar a las diez de la noche Pero es en el momento en el que más creativo soy En el momento en el que más A usted mismo le pasará Que a la noche se le ocurren las mejores ideas A algunos A otros no A la mañana cuando agarran el mate Y empiezan Se le ocurren las mejores ideas Entonces, puede haber algo de eso, ¿cierto? No he leído nada Sobre los niños, digamos Se van a ser uno Se van a ser uno Sí, sí, sí Se van a ser uno Sí Eh... ¿Cuál es una clase de...? Bueno... En orden lo sabés vos Así que tal todo se me puede decir Yo soy paciente de... Están en un número psiquiátrico provincial Y también fui de Nipah Y las pastillas son bastante fuertes Sí Hacen bastante daño a la memoria A la memoria psicomotriz Lo que hay actualmente con medicación Es más educativo que un ejercicio Uy, qué pregunta Eh... A ver Yo por ahí considero de que... De que el cerebro Al igual que el hígado Al igual que el intestino Al igual que nuestra piel Al igual que el resto Es un órgano Y que los órganos por ahí Tienen mal funcionamiento Por un montón de cuestiones Y que creo que muchas veces Es necesario medicar a esos órganos Para que empiecen a funcionar normalmente O para que se muevan en ciertos parámetros También sé de que en las... En la... En la sociedad actual Muchas cosas pueden ser consideradas Enfermedades mentales Y 200 años atrás O 200 años más adelante quizás no Que son muchas veces maneras De vivir la vida O sea Hace 20 años atrás O 10 años atrás La homosexualidad estaba dentro De... DMS4 DMS4 Que es el manual de diagnóstico De los psiquiatras ¿No? Era una enfermedad mental Hace 10 años Después era sacada ¿Por qué? Porque no había ningún motivo Por el cual los homosexuales También estaban dentro De un trastorno psiquiátrico Hoy por hoy La disforia de género Es una... Un nombre Con el que se caracteriza A las personas que se... De un determinado sexo Que se consideran en sí mismas De otro ¿Sí? Las personas transexuales Que conocen Hoy Siguen estando todavía En esta categoría Sin embargo Legalmente en nuestro país Si yo me siento mujer Voy y le digo Miren ahí Quiero que diga María Carla del Vallo Y lo tienen que hacer Por ley Entonces son cambios paradigmáticos Que son cambios de conciencia social Y que van a ir variando Si las drogas son castigo No son castigo Yo No sé Hay ciertas drogas Que yo Diría Pucha Ojalá no le dieran más Esta cosa al chabón Porque de verdad No es él Y no me ha pasado Con amigos Y Sí No Si te ha dicho Ahorita Me reconoce Porque Si quieres No sé Justamente Es una De No Respecto a Si puede aportar algo A la neurociencia No estoy Y creo que También tomando lo que decías De la biogenética Creo que aportan Una visión Mucho más interdisciplinaria Donde se está Ahora Por ejemplo Para los profesores De entornos psiquiátricos Tratando de considerar Tanto como La influencia del ambiente Tiene que ver Si En la progresión Desarrollo De estas enfermedades También En investigar Cómo Pantico-ológicamente Se puede ayudar A resolver Algunos de los síntomas Porque ni siquiera Es que se va a resolver Una condición psiquiátrica O algo así El enfoque Tiene que ser Multidisciplinaria Entonces Creo que la neurociencia Hoy en día Está tratando De juntar eso Que hace 50 años atrás O había Una intervención Psicológica O puramente Farmacológica Otra cosa Es que Con el avance También se puede ir Quitando Los efectos Secularios Intensados De ciertas drogas Que antes También de manera Espírica Se iban aplicando Así Y se veían Que se sedaba Una persona Y bueno Capaz que Si no sé Una esquizofrenia No se desprezaba tanto Pero simplemente Porque estaba sedada En cambio Se trata de conocer Por qué se da Si hay influencia genética Si hay influencia ambiental Y cuáles De los síntomas claves Se puede ayudar A resolver De alguna manera Tratando De cada vez Ser más específico En cuanto A los efectos secundarios Y al enfoque Que se le da A esa persona Me parece que Que hay que ir De en qué puede llegar A llevar la neurociencia Y el avance De esta visión ¿Puedo agregarlo eso? ¿Puedo agregarlo? Sí Ah, ¿viste? No, de eso de No, es que Algo que la neurociencia Pueda hacer Y que tiene que ver Un poco con eso De ser un castigo Que en la actualidad La mayoría De los medicamentos De los psicofármacos El gran problema Que tienen Es que Es la falta De especificidad Ahora Resumen un problema Pero no ser A medida que se avance Con el conocimiento De neurociencia Vamos a conocer Cómo atacar Ciertos problemas De manera puntual Ahora los psicofármacos Actúan más De manera sistémica Global Que es como tirar Un dinamita En un lago Con pescado Porque de hecho A veces no se sabe Si es el mercado Se representa Es el exor Que tampoco Para dar un día Es el exor Si es el exor Químico En el caso Yo conozco un caso Que se lo aprendí A varios mensajes Que es el famoso El piqueteo Amoso Que se le hace una droga Para mejorar Los tipos de esta persona Porque era el Cienso pasado Que le extravaba Y le anulaba La capacidad creativa Era músico Y el tipo Tocaba una batería Y se le intercumpía En el medicamento Para que pueda Ser más creativo Cuando se trata De los músicos Hay efectos De los músicos Sin ningún lugar A luz Que puede llegar A proponer efectividad